Sí, estoy muy satisfecha de que hayamos tenido un acuerdo para poder tener una buena metodología de coordinación como primer paso para que enfoquemos bien esta fase decisiva de la reforma laboral y podamos tener la mejor reforma posible de aquí a final de año. Ha podido hablar directamente con la ministra Yolanda Díaz, que ha dicho que había estado en contacto con miembros del Gobierno. No sé si han tenido oportunidad de dialogar. No, no, he estado aquí participando en un acto público en este último tiempo, así que no directamente. Pero como cualquier otra reunión, todo el Gobierno está absolutamente comprometido con lograr la mejor reforma laboral posible. Estamos comprometidos con erradicar la precariedad, impulsar la competitividad de las empresas españolas, reequilibrar la negociación colectiva. Tenemos un marco muy claro y un objetivo muy claro y por tanto, como cualquier otra reunión, parte de un equipo que está muy alineado en cuanto a los objetivos que perseguimos y que ahora ya tenemos además una metodología muy clara que garantiza la coordinación, que es fundamental en esta fase decisiva ya de la negociación. Dijo Yolanda Díaz que el problema no era el método sino el contenido. ¿Cuál es el problema? Perdón, que no lo he oído. Sí, que dijo ayer Yolanda Díaz en Roma que el problema era no el método sino el contenido. No sé usted qué opina de eso y no sé cuál es la principal discrepancia, el principal escollo, la diferencia. Como hemos venido señalando desde el gobierno, lo que teníamos era que acordar una metodología para la coordinación y asegurarnos de que había una posición única por parte del gobierno y que las posiciones que se fueran a tratar con los agentes sociales estuvieran acordadas previamente y estuvieran bien coordinadas. Yo me alegro de que hayamos llegado a un acuerdo que está totalmente alineado con las propuestas que había venido haciendo de cómo teníamos que coordinar esta acción y desde el punto de vista de la sustancia tenemos un marco muy claro y todo el gobierno está absolutamente alineado para tratar de lograr un acuerdo en las próximas semanas y hacer la mejor reforma laboral posible, aquella que erradique la precariedad, impulse la competitividad empresarial y reequilibre la negociación colectiva. Ese estatuto de los trabajadores del siglo XXI que refleje el contrato social y nos permita impulsar la creación de empleo de calidad en esta fase expansiva que ahora se inicia.